Ajá, acabo de ver algo que no es común y creo que no se lo han dicho porque no me lo he comentado. ¿Algo más le han dicho Jessica? Ok, lo que pasa Jessica, el útero tiene dos partes, la parte más inferior se llama el cervix o cuello uterino, o sea es la parte donde cuando mamá da parto vaginal se dilata, se abre y la parte de arriba es el cuerpo del útero donde está bebé. Entonces si mamá va a dar a luz, ahí no se ve por ejemplo, ahí está, el cuello está acá y está cerrado, acá se ve cerrado, está cerrado de forma relativa porque de aquí va a pasar un rato y se va a abrir, o sea su cuellito por dentro Jessica se está abriendo y se está cerrando y eso no es común ver, o sea el cuello del útero debe estar cerrado los nueve meses, pero su cuellito de la parte interna ya está que se abre y se cierra, se abre y se cierra, porque son contracciones, van y vienen, van y vienen las contracciones. Ahora usted mira doctor y eso es grave, eso es peligroso, cuando pasa esto, aumenta el riesgo de que mamá se adelante su parto, o sea este es un riesgo de parto prematuro, peor si mamá está con infecciones urinarias o descensos, peor todavía porque más condacciones va a tener, ahorita se cerró, pero ya se está abriendo otra vez, miren, miren, ahí se está abriendo como un tubito, hay un pequeño canal, de aquí voy a enfocar nuevamente y se va a ver más grande, ahí se está haciendo más grande, ve, se hizo más grande, más profundo el canal, se hizo más largo y así va a estar todos los días, abre y cierra, abre y cierra, riesgo de parto prematuro. Estaba soñando, no sé mucho con que estoy en la cama en orino o que no ponte bastante agua o con mar, miren, miren, ese mismo cuerpo a veces inconscientemente te avisa que algo, algo puede pasar o algo, o el bebé también. Hay sueños que le llaman como premonitorios, o sea que nos adelantan a lo que podría pasar y a veces algunos ni lo tomamos en cuenta, ignoramos esos sueños y posiblemente tenga una relación, una relación con lo que vamos ahorita, lo que estamos conversando ahorita.